Ahora, vamos a iniciar nuestro curso de IPTables NetFilter. IPTables NetFilter es un muro de fuego, que es parte del kernel de Linux, que es con la mayoría de las distribuciones de GNU y Linux, y se llama NetFilter y IPTables, dos palabras porque son dos partes. Cuando estamos hablando de cualquier cosa de red, y un muro de fuego es por cierto una cosa de red, debemos hablar antes de todo de la topología que vamos a encontrar y la topología donde va a servir el muro de fuego. En este curso de muros de fuego, vamos a usar una topología parecida que tenemos aquí en el foto. Tenemos aquí el internet, y el internet es conectada a tu casa sobre un modem, o tal vez un modem de infinitum, o tal vez un modem de cable, o tal vez a tu trabajo es un router de Cisco, cualquier, un aparato para conexionarse a internet para obtener la conexión. Y vamos a conectar a este aparato nuestro muro de fuego. Y al muro de fuego vamos a conectar sobre un switcher cualquier, todo de la red interior, todas las máquinas de nuestra red privada. Tal vez vamos a poner un access point aquí por inalámbrica también. Y tal vez vamos a poner otro enlace aquí por ejemplo, con otro switch, por tal vez un DMZ para darnos servicio. Pero es más o menos la topología que vamos a usar para hablar de muros de fuego ahora. ¿Por qué es importante el muro de fuego? Vamos a internet, jugamos, y ¿cuál es el problema? ¿Por qué necesitamos defendernos con pistolas y cualquier contra qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es necesario toda esta precaución? No, queremos solamente ir a internet a jugar con toda la gente. Pues el problema es que son personas en internet que ellos tienen idea diferente de jugar que ustedes. Juega. Ellos, ellos les gusta destruir tu compu. Si ellos pueden obtener acceso en ninguna manera, en alguna manera, a destruir tus datos o cualquiera. Pero, no son los más destructivos. Y si, ellos van a destruir directamente, pero los otros son más peor. Porque ellos van a entrar en tu sistema si no lo pueden, de manera que no vas a saber que ellos están entrando. Ellos van a buscar tus archivos, ellos van a buscar todos los datos, para ver si ellos pueden descubrir datos suficientes a crear una identidad. O tal vez, información suficiente para ir a obtener tu dinero directamente de tu cuenta bancaria. O para usar tu tarjeta de crédito. Son personas que se dedican todo el día, todos los días, a buscar a internet por sistemas, a los sistemas que tienen vulnerabilidades, que no tienen muros de fuego, para obtener los tipos de datos. Y, son diferentes niveles. Es nivel grande, que es con espionaje industrial, que vale billones de pesos cada año, de robo, de ideas de trabajo y cualquiera. No es una broma. Entonces, tenemos muros de fuego, pero mira, tenemos un muro de fuego por McAfee, que es más o menos gratis por parte de su virus, Scanner. Y tenemos otro en tu Dos Wire modem, o tu Thompson modem, o tu Hawaii modem, o cualquier que es parte del modem. O tiene otros con Norden, o cualquier. O tiene, tal vez, un aparato con Cisco, que tiene muros de fuego. O, tal vez, puede comprar un software como Checkpoint, que es como que dos mil doscientos, dos mil quinientos dolares, más cien dolares, cada persona que puede usarle. ¿Cuál es la diferencia de todos los muros de fuego? ¿Por qué es uno aquí, que es miles de dolares, otro aquí, que es miles de dolares? ¿Esta es más o menos gratis con tu cuenta de infinitum? ¿Esta es, qué es, cincuenta, sesenta dolares? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué varios, tenemos variaciones de precios con esta? Aparte, es la definición, ¿cuál es un muro de fuego? Un muro de fuego, por definición, es cualquier software o aparato que puede evaluar un paquete que está entrando en tu sistema y a prevenirle a entrar o a tirarle a la basura. Nada más. Si puede denegar un paquete, decir, yo no quiero esta, tírale, es un muro de fuego. Entonces es porque tenemos todas las calidades y la gran diferencia de un tarro y un barato es el nivel de granularidad para distribuir un paquete que vamos a aceptar o que vamos a borrar. Porque si no tenemos granularidad, vamos a aceptar paquetes generalmente de un tipo, porque necesitamos por dos o tres personas este tipo de cosas. Pero en general, no debemos aceptar el paquete, pero por una persona o dos personas vamos a aceptarlo, porque no tenemos granularidad a decir específicamente, este tipo de paquete no queremos generalmente, pero por esta persona sí o esta persona sí. Es el nivel de granularidad y más granularidad cuesta más dinero. Esa es la diferencia de los baratos aquí y los caros. O de netfilter y pitables que tiene la granularidad, pero ¿cuánto cuesta? Es actualmente parte del kernel de Linux que ven con las distribuciones de GNU y Linux. Entonces es gratis. Y tiene la granularidad. Estamos en nuestra tercera generación de IPTables. La primera generación se llamó IP Firewall Engine. Y él estaba totalmente en el espacio de usuario, el software por usuario. Pero ahora tenemos netfilter y pitables. Actualmente dos componentes. Netfilter es el parte en el kernel, no es en el espacio de usuario. Es en el espacio de kernel. Y IPTables es el programa que el administrador usa para configurarle a decidir que él va a aceptar o denegar. Son dos partes, netfilter y pitables. Entonces, porque es parte del kernel, es necesario que el kernel en su configuración de compilación lo tiene todo disponible, todos los diferentes componentes. Pero ahora, yo no conozco una distribución de GNU Linux que no tiene todas las partes de netfilter y pitables disponibles a usar. Tal vez existe uno de los 500 mil distribuidores, pero los más populares no. Todo está disponible, listo a usar. Pero, si vean ustedes un mensaje que dice, Oh, no tenemos soporte por este tipo de filtración. Sabes que tal vez es tiempo de recopilar tu kernel. Cuando usamos un muro de fuego que no está en espacio de usuario, él va a denegar y aceptar paquetes aquí en capa 1, 2, 3 y 4. Antes que los paquetes se ensemblan en una aplicación, en un archivo. Son las partes aquí que vamos a denegar cada parte y no vamos a permitirle a ensamblarse en nuestro sistema donde puede explotar y causar mucho daño. Los con McAfee, Norton y cualquier, ellos sirven en capa 7. Pero en capa 7 él está aquí, él está totalmente ensamblada y vamos a decir, Oh, no lo quiero. Pero lo tiene. Él está allá. Poco tarde decidió que no lo quiere. Entonces, Hippie Tablet, Netfilter, tiene una arquitectura que tiene tablas. Él tiene 4 tablas. Tiene una tabla que se llama filtr, todo en minúsculas. Una tabla que se llama nat, todo en minúsculas. Una tabla que se llama raw, todo en minúsculas. Y una tabla que se llama mango. Son las 4 tablas de Netfilter. Cada tabla tiene cadenas. Raw, que es la primer tabla que vas a encontrar en paquete que quieres entrar en el sistema. Es para eliminar paquetes rápidos, que es un paquete que dice, Oh, soy del Broadcast del Mundo. O soy de la Red del Mundo. O cualquier, algunas cosas ridículas podemos decir. Ajá, y soy Santa Claus. Tírale en la basura y regresa los recursos al sistema operativo. Entonces, es como se usa raw. Y raw tiene dos cadenas naturales. Tiene una cadena que se llama pre-routing, todo en mayúsculas. Y output, todo en mayúsculas. Pre-routing es para decidir qué vamos a hacer con el paquete antes de aceptar y rotearlo. Output es para evaluar un paquete que quiere salir del muro de fuego, la máquina actual que está en el muro de fuego. Si un paquete quiere salir de él, ir a, yo no sé, la red interna o ir a internet o ir a la DMZ, él puede evaluarle aquí para ver si él va a aceptarle o delegarle. Pero normalmente son evaluaciones de cosas como un paquete que dice la red del mundo o cualquier. Tenemos otra tabla, mangle, que tiene cinco cadenas. Input, output, forward, pre-routing y post-routing. Entonces, mangle es una tabla que se usa para reescribir o para poner una marca en el paquete que otros programas más tarde pueden leer y decir, oh, es este tipo de paquete. Entonces, vamos a hacer, haz esta. Como QS, por ejemplo, puede leer marcas que ponemos con mangle. Y mangle tiene cinco cadenas. Su primer cadena input es para marcar paquetes que quieren entrar en el muro de fuego actual. No ir a través de sus enlaces, no salir del muro de fuego, pero actualmente entrar en el muro de fuego. Puede poner una marca en la cadena input. Output es para poner una marca en el paquete que sale del muro de fuego propio. Forward es para marcar un paquete que va a entrar en un enlace del muro de fuego para salir sobre de otro enlace, a través del enlace. Y es en la cadena de forward que podemos poner una marca que tal vez QS más tarde va a evaluar para decidir la prioridad de rotearle. Prerouting es para decidir antes de permitirle ir a través a poner una marca. Y post routing es después de permitirle ir a través enlaces. Vamos a marcarlo. NAD es una tabla que usamos también a reescribir paquetes, pero en NAD reescribimos los paquetes para cambiar su dirección de fuente del paquete o para cambiar su dirección de destino del paquete. En prerouting es cuando vende un enlace, un paquete que quieres entrar en nuestro sistema en un lugar o en otro y podemos evaluar el paquete y tal vez cambiar su dirección de destino para enviar tal vez a la DMZ o cualquier. Por prerouting, con prerouting podemos actualmente usar una dirección pública por más de una máquina. Vamos a ver. Post routing es el que usamos mucho para dar a toda la gente en nuestra red interior la habilidad salir a internet. Ellos no pueden salir con su dirección interior porque es una dirección que no está real, como 192, 168, algo. No es real. No puede routearle a internet. Entonces, no sirve en internet. Entonces, post routing, antes de enviarle a internet, va a cambiar su dirección de fuente del paquete a decir que es actualmente un paquete que sale del enlace del muro de fuego y es el muro de fuego que va a ser la fuente. Y es el que tiene la dirección pública del proveedor de servicio. Y cuando regresa al paquete con una respuesta va a regresar a esta dirección y Nat sabe cómo redireccionarle al usuario real. Entonces, salimos con una dirección con esta a internet y a internet vamos a cambiar nuestra dirección de fuente aquí por esta dirección y vamos a enviarle a internet. Va a venir una respuesta a esta dirección y el muro de fuego va a saber, oh, es una respuesta que debe ir a esta máquina por su petición. La cadena de filter se usa para decidir si vamos a aceptar o denegar o cualquier cómo vamos a manejar un paquete después de describirle en las tablas de Mangle y Nat. Solamente vamos a reescribirle. Solamente vamos a reescribir el paquete, pero no vamos a dar permisos, no vamos a denegar entrada, no vamos a denegar salida, no vamos a prevenir nada. Hoy no vamos a permitir nada tampoco. Entonces, cuando escribimos o reescribimos un paquete sobre de Mangle y sobre de Nat, también normalmente vamos a escribir en la tabla de Filter una regla, tal vez en su cadena Input, si es un paquete para distribuir un paquete que quieres conexionarse directamente al muro de fuego, para obtener un servicio en el muro de fuego, o para denegar o aceptarle, o tal vez a distribuir un paquete que sale del muro de fuego propio para ir a, yo no sé, la ADNZ, la red interior, a internet, para decidir si vamos a permitirle o cualquier. Y forward, cuando entra en un enlace, para salir a otro enlace, ir a través del muro de fuego, para salir de la red interior, ir a internet, o para entrar del internet e ir a la DMZ, o para entrar a la red interior, ir a la DMZ. Son reglas en forward, que es donde podemos distribuir el paquete y decidir su disposición. Son las cuatro tablas y son sus tablas, sus cadenas naturales. Podemos nosotros escribir cadenas propias en tablas también, si queremos. Entonces, aquí tenemos un diagrama de flujo, como sirve. Entonces, aquí, mira, tenemos un paquete que entra al muro de fuego. Y la primera cosa que tenemos es contract. Contracts son servicios especiales de IPTables para manejar servicios complicados con, por ejemplo, FTP. FTP es un poco complicado porque usa dos puertos. Usa un puerto de verificación y un puerto para enviar y recibir datos, o NFS, o algunos otros que son un poco complicados. Para manejarle correctamente sobre del muro de fuego, usamos partes de IPTables especiales que se llama contract. Después, vamos a ver en Mangle si debemos reescribir el paquete para poner una marca que otro programa más tarde puede leer. Después, vamos a ver si debemos reescribir el paquete a cambiar en dirección de fuente por el paquete o en destino por el paquete. Después, vamos al Filter. Y en Filter vamos a decidir si es un paquete que quieres conexionarse directamente al muro de fuego o si es un paquete que quieres ir a través de enlaces del muro de fuego. O si es un paquete que sale directamente del muro de fuego es su origen y él quiere salir y él va a encontrar contract y él va a encontrar Mangle y él va a encontrar Nath y él va a encontrar Filter para decidir si él está permitido a salir. Entonces, habla de flujo. Para manejar las cosas y para decidir si queremos acceder, delegar, redireccionar, reescribir, es necesario hacer reglas. En actualidad, nuestras cadenas que tenemos son colecciones de reglas y reglas tienen dos partes. Es una parte de una regla para distribuir un paquete y otra parte para decidir qué vamos a hacer con este paquete. Entonces, en las reglas iniciamos con direcciones generales. Por ejemplo, cuando vemos en esta presentación algunas cosas en corchetas con esta, es para decir que es opcional, no es mandatorio, no es obligatorio. Es totalmente opcional. Cuando estamos leyendo el parámetro menos T para decir qué tabla, el menos T y el nombre de la tabla, Mangle, Nath, Filter, Raw, es opcional. Porque si no decimos qué tabla es por automático Filter, porque Filter es la tabla más popular que vamos a usar. Entonces, si decimos solamente IPTables menos N mayúscula y el nombre de una cadena, esta cadena que vamos a crear nuevo, menos N, para crear una cadena propia que no es parte de IPTables natural, pero queremos agregarla. Entonces, esta cadena es en Filter, si no ponemos menos T Raw o menos T Mangle o menos T Nat, va a Filter. Y podemos poner, para leer mejor, menos T Filter si queremos, pero no es obligatorio, esta es automático. Pero los otros, si queremos poner una cadena nueva, con el N aquí, en mayúscula N, una cadena nueva que se llama lechuga o chain o cualquier nombre, en una tabla, debe decir qué tabla si no es Filter, y es el comando que usamos para crear una cadena nueva vacío. No, no ponemos reglas con esta instrucción, solamente va a crear una cadena vacío nueva. Si queremos IPTables, opcionalmente con el nombre de tabla o sin nombre de tabla en Filter, menos A, dice, agregar a la fin de la cadena, que se llama, cualquier lechuga, chain, nombre, una regla. Y vamos a estudiar más tarde las reglas. Entonces dice, agrega a la fin de la cadena. Tiene implicación muy interesante esta, a la fin. Implica orden, que es verdad. Orden es muy importante. Si tenemos en una cadena de reglas, una regla muy, con la regla número dos, que dice, denega todos los paquetes de este tipo. Y tal vez regla número seis dice, acepta esta regla de la tipo anterior que estaba denegada, pero por este usuario, él no va a ver regla seis. Porque el momento que ve una regla que puede aplicar al paquete correctamente, él no va a buscar por otras reglas, con la excepción de una regla para crear un log. Pero todas las otras reglas, él va a terminarse el momento que él puede aplicar la regla y él no va a ver todas las otras reglas. Entonces, si queremos agregar una excepción de una regla de denega, debemos ponerle antes de denegarle. Otra vez él no va a verle. Entonces, A, aquí, IPTables, opcionalmente con el nombre de tabla o sin nombre por input, filter, menos A a la cadena. Y las cadenas naturales de IPTables, recuerdas, son, ¿qué? Forward, input, output, filter, o filter. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Pero, input, output, y forward, son los naturales. Entonces, podemos decir IPTables, no vamos a decir el nombre de la tabla porque es por filter, menos A, input, y una regla. Entonces, a la fin de todas las reglas que tiene input ahora, va a agregar una nueva. A la fin. Muy importante. Orden es crítico. No. Si decimos IPTables, sin or con nombre de tabla, menos F, mayúscula. Y puede ver que todos estos tipos de etiquetas son mayúsculas. Muy importante. No sirve con minúscula. F es flush. Entonces, si tenemos una cadena que tiene muchas reglas y decidimos que, ah, no sirve. Podemos flush la cadena y vaciar todas las reglas y tirarla. Y mira, el nombre de la cadena está en corchetas, opcional. Entonces, podemos poner menos F input. Y él va a vaciar la cadena input en la tabla filter. Pero, si no ponemos el nombre de una cadena, decimos solamente IPTables menos F. Pero, ¿por qué no tenemos el nombre de una tabla? Él va a usar la tabla filter. Y si, ¿por qué no tenemos el nombre de una cadena? Él va a vaciar todas sus cadenas. Los que creamos nosotros y los que son parte de filter. Todos. So, F. L es para listar, para ver qué tenemos en qué orden en esta cadena. Entonces, otra vez, es opcional la cadena. Entonces, si decimos IPTables menos T. Mango. A. Menos L. Output. Él va a mostrarnos todas las reglas en la tabla. Mango. En la cadena. Output. Si no ponemos el nombre de una cadena, porque es opcional. Él va a listar todas las cadenas de todo el mango. O de cualquier tabla decimos aquí. O si no decimos aquí, de filter. Todas sus cadenas. Si no declaramos qué cadena. Y podemos inspeccionarle. Decidir si queremos cambiarle a cualquier. Podemos verle con IPTables menos L. Si queremos agregar una cadena, una regla en una cadena, pero no a la fin con menos A en el mitad. Esta va a usarnos para insertar menos I mayúscula. Una regla en cadena que se llama, debe decir el nombre. Entonces, si no con nombre de tabla, menos I tal vez es filter input. O si es filter, tal vez menos I forward. Y aquí. Disculpa. ¿En qué posición quieres ponerle? Posición 1, 2, 3, 4. Y él va a poner la nueva regla que vas a escribir aquí. Vamos a ver cómo más tarde. Él va a poner esta regla en esta posición. Y si existe una regla en esta posición, va a moverle a la siguiente posición. Y va a mover todas las reglas existentes un adelante. No vas a reescribirle. No vas a borrarle. Vas a solamente insertarse aquí y mover todo más una posición adelante. Insertar. Podemos borrar una regla número cualquier en cadena que se llama, debe poner el nombre, en la tabla aquí para borrar una regla en cualquier posición. Y todas las otras reglas después van a subir en orden para ocupar el espacio vacío que creamos para borrar esta regla en la cadena que se llama, que declaramos en la tabla. D, delete. Menos E es para renombrar una cadena. Entonces podemos decir en la tabla que tal vez vamos a declarar que queremos cambiar el nombre de la cadena que se llama a este nombre nuevo con menos E. en la tabla. Y el va a cambiar el nombre de la kap el nota. Y el va a cambiar el nombre de la cadena. Y el va a cambiar el nombre de la cadena equip a fui tan subterráneo. E lite tabla menos P. Todos los cadenas propios que tiene todos los tablas tienen políticos políticas. La política de default, de IPTables, es para aceptar. Entonces, normalmente, cuando instalamos IPTables de nuevo, se instala de manera que acepta, él va a aceptar todo. Pero no va a denegar, él va a denegar nada, va a aceptar todo. Porque todas las políticas de todas las cadenas son aceptadas. Entonces, si no tiene una regla que dice denégale, él va a aceptarla. Es la política. Podemos cambiar en política de default, de cada cadena, de cada tabla, para decir, menos P, el nombre de la cadena debe decirle, en qué tabla, es opcional, tal vez es filter, y qué es la disposición nueva. Normalmente es accept, pero tal vez vamos a poner drop, o una de las otras posibilidades que vamos a aprender más tarde. Pero aquí, cambiar la política. No podemos cambiar o aplicar una política de una cadena que se crea nuevo para nosotros. No tienen políticas las cadenas. Absolutamente no. Solo las cadenas propias del muro de fuego tienen políticas. No las reglas que creamos nosotros. No cadenas que creamos nosotros. No tienen políticas. Y finalmente tenemos menos R para reemplazar una regla en la cadena que se llama, debe decirle, en posición número 3, 4, 5. Y vamos a reemplazar que está allá con esta regla que vamos a aprender cómo escribir más tarde. Entonces, es diferente de borrar, que actualmente va a eliminarle. Y es diferente de insertar, esta va a cambiar en la regla que está allá. Él no va a moverse, él no va a guardarle, él va a destruirle con la regla nueva. Entonces, esto es lo mismo a decir, borra y inserta. Es como la combinación de los dos. A reemplazar. Replace. Estos son maneras a manipular en general, muy general, a cadena. Entonces, vamos a aprender cómo escribir reglas. Reglas tienen parámetros para distribuir un paquete. Y después de distribuir un paquete bien, podemos decidir su disposición. Va borrarle, va a aceptarle, cualquier. Entonces, para distribuir el paquete, podemos decir, el paquete que entra, menos i, que entra, o podemos si queremos escribir, menos, menos in interface. Si a ti te gusta escribir muchas palabras, o a leerme más fácil, yo prefiero menos i, que dice, el enlace de entrada del paquete que estamos platicando en esta regla, y el nombre del enlace. Tal vez ETH0, tal vez WLAN0, tal vez PPP1, tal vez TUN0, yo no sé, el nombre de un enlace. Tal vez el enlace es virtual, tal vez el enlace es physical. Es relevante, pero el enlace existente en tu sistema. Podemos decir que el paquete que entra en el enlace, que se llama, nombre, o con un BANG, el paquete que no entra en el enlace. Cuando decimos el paquete que no entra en el enlace, que se llama, estamos diciendo, pero todos los otros paquetes que entran en todos los otros enlaces. Para eliminar uno, habilitamos todos los otros. Precución, precaución, te decimos, un paquete que no entra en ETH2, entonces, ETH0, ETH1, TUN0, WLAN3, aplican. Esto es solamente por paquetes que no entran en ETH2, entonces, si entran en todos los otros, se lo aplica. También podemos platicar de un paquete que quiere salir sobre el enlace que se llama, o con menos O, o si quieres, menos, menos, out interface. Si podemos usar los dos juntos, no problema, si entra de ETH1, y quieres salir menos O, ETH0, o podemos aplicar BANG, que dice, si no entra, y O, si no sale de, también podemos platicar de un paquete por su dirección de puente, por menos S, source, o si quieres escribirle, menos, menos, source. Y podemos platicar de un paquete por su dirección con un paquete por su dirección, entonces, con un paquete por su dirección, por ejemplo, 32, estamos platicando solamente de esta dirección. Pero con un paquete por su dirección, 24, estamos platicando de una red de esta dirección, de 256 direcciones. Depende de la máscara. Y podemos platicar de un paquete que entra de, que quiere salir de, que tiene una dirección de fuente de, o que no tiene una dirección de fuente de. Y recuerdas, si platicamos de un paquete que no tiene una dirección de fuente de, todos los otros son parte. O podemos platicar de, o podemos platicar de su dirección de destino. Y podemos platicar, o podemos platicar, podemos usar cualquier de las etiquetas juntos, solo uno, esta y él, él y él, tres, todos los cuatro, no problema. No son mutualmente exclusivos. Y más, podemos platicar de un, menos P, protocolo, o si quieres escribirle, protocolo. Y podemos platicar de protocolo TCP, UDP, ICMP, o todos los protocolos. Y más, podemos decir, menos P, TCP, menos menos D port, puerto de destino, tal vez 80, por un paquete que va a un servidor de web. O podemos poner aquí, 80 y 88, por ejemplo, con dos puntos en el mitad de los dos, sin corchetas. Y esto es decir, un rango, 80, dos puntos, 88, es un rango que inicia 80, termina 80, 88, inclusivo. Para platicar de un puerto de destino, del protocolo TCP, o UDP, o ICMP, o de cualquier. Podemos platicar también del protocolo, cualquier, que tiene un puerto de puente. Entonces, si vende tu explorador Firefox, tal vez tiene un puente de 443, HTTPS seguro, o tal vez 80, HTTP normal. Y puede platicar de 80, o 443, o puede poner un rango por un número, dos puntos, otro número. Y es un rango a todos los puertos, inclusivo el inicio y el último, y todos los adentro. Un rango. No una lista, un rango. Todos los paquetes de TCP y IP, o cualquier, tienen también que se llaman TCP flag. Para decirnos en qué parte del proceso está. Y los flags son ellos. Y podemos platicar de un flag, y a decir qué flag, y a distribuir un paquete por su flag de protocolo TCP. Podemos. Y el flag sin es el más popular, entonces podemos hacer una abreviación menos P, TCP, menos menos sin. Que dice, un proceso que está en el proceso de negociar una conexión para autenticarse. Sin. Y también, paquetes de TCP y IP tienen números de opción. Y podemos platicar de su número de opción. Para describir el paquete. Podemos usar cualquier combinación de cualquier de las cosas con menos P y su protocolo, juntos con estos, juntos con estos. No problema. Y más. Para crear más granularidad, indescribir nuestro paquete, tenemos menos MATCH. Menos MATCH es muy, muy bueno. Podemos escribirlo en esta manera, o esta manera, a tu gusto. Y podemos MATCH un rango de IPs. Por menos M, IP range, y podemos usar que no está con BANG, o que está de source range, aquí, range de destino, de el IP hasta IP. Y podemos poner un rango de IPs para describir un paquete de su dirección de fuente, source range. O menos M, IP range, dest range, por un rango de IPs de destino. Podemos platicar menos M, MAC, por un paquete de fuente por su MAC. Entonces, podemos evaluar un paquete que se presenta a nuestro muro de fuego para nosotros a ratear. Si vende internet, no va a servir porque no tiene la MAC. Pero si vende un cliente nosotros a enviar, tiene la MAC. Y tal vez tenemos una regla que dice, si quieres ir a YouTube, o si quieres ir a chat, está denegada. Pero por el jefe, antes de denegarle, tal vez el jefe que firme tus cheques cada semana, tal vez vamos a permitir él con su MAC, antes de denegar todos los otros. Muy bueno, MAC. Podemos platicar de multiport, anteriormente tuvimos rangos. Aquí podemos poner una lista de puertos, de fuente, de destino, o de puertos en general, de fuente y destino, es relevante, puertos. Y podemos poner, por ejemplo, aquí, ochenta, cuatro cuarenta, coma, cuatro cuarenta y tres. O podemos poner una dirección, otra dirección, y un rango también, si queremos. Podemos con multiport, menos M, multiport, source ports, destination ports, o menos menos ports, a poner, que puerto. Para distribuir un paquete que más tarde vamos a aceptar, denegar, yo no sé. Si estamos trabajando en un sistema operativo que no es Windows, como Mac o SX, con cualquier sabor de Linux, con cualquier sabor de BSD, con cualquier sabor de Unix, pero no Windows. Podemos platicar de un paquete que estaba creado por un proceso donde su dueño está, y puede poner el identificador del dueño, el UID dueño, o un grupo del generador del paquete, o del TID del generador del paquete. Podemos platicar de estos para distribuir el paquete con menos M, owner, y después, si queremos, el dueño, el grupo, o el PID, con las etiquetas, y el número del dueño, el número del grupo, o el número del PID. Pero por Windows no sirve, porque todos los paquetes son de administrador, entonces, no sirve. Uno que es más popular, vamos a usarle mucho menos M, state, paquetes que de TCP y IP tiene estatus. Puede ser un paquete que está inválido, un paquete nuevo, porque es el primer paquete que va a establecer una conexión. Es una conexión nueva. O es una conexión establecida porque tuvimos anteriormente un paquete nuevo que estaba aceptada para establecer una conexión. Podemos establecer una conexión de, tal vez, HTTP, puerto 80, pero tal vez, él va a enviarnos nuestros datos en un clic por FTP, pero de la conexión establecida aquí. Entonces, es una respuesta relacionada, related, podemos hablar de estatus, menos M, state, y podemos poner más de uno. Podemos poner menos M, state, established, y el pipe, related, por él o él. Igual, uno o el otro. Entonces, podemos platicar de estatus, estatus de una conexión. Muy bueno, vamos a ver. Podemos platicar menos M, TCP o menos M, UDP, parecido del menos P, TCP, menos P, UDP, pero menos P tuvimos ICMP y tuvimos menos P, O, aquí, menos M, por TCP, O, UDP. También, por su puerto de, por su puerto de, por un puerto o un rango, no multiport, un puerto o un rango, o por su puerto de destino de TCP, UDP, un puerto o un rango, menos M, TCP, y menos menos destination port, 80. O podemos, como "-p", platicar de su flag, que son los flags, y como TCP, porque sin es el más popular, podemos decir solamente "-m", sin, que es un paquete en el proceso a establecerse la conexión. O podemos platicar "-m", de opciones de TCP, como "-p", también son un montón de "-m", especiales, como, por ejemplo, el "-m", conlement. Mira esta regla, por ejemplo, tenemos IP-tables menos PTCP, entonces hablamos de un paquete de tipo TCP, no de tipo UDP, no de tipo SMP, de tipo TCP, menos sin, entonces, un paquete, si él está en el proceso a establecer una conexión, por el puerto de destino 80, por HTTP, por "-m conlimit", "-menos conlimit", above 16, "-menos conlimit más 24". Dice que, si ven, para establecerse, por nuestro servidor web, en conexión, por HTTP, para ver una página web, por hasta 16 conexiones, de una red de máscara 24, entonces, una red de máscara 24, entonces, una red de máscara 24, entonces, una red de clase C, entonces, cada red de clase C, se permite solamente 16 conexiones, si ven más, están denegadas, si tenemos 16 establecidas. Interesante. Y son muchos otros, podemos usar "-m", para decidir, a qué hora de día, a qué día de semana, a qué fecha, "-m", tiene muchas, muchas cosas, que son muy, muy buenas. Entonces, para combinar, todas las diferentes cosas aquí, y son los más populares que platicamos aquí, son muchos, muchos más, son los que son más populares, porque es un curso básico aquí, pero, después de aprender, puede ir a internet, a descubrir, que son muchos otros, y cada día, ellos están desarrollando, ¡otros! Entonces, muy bueno. Después de distribuir el paquete, y vimos que podemos distribuir el paquete, pero, podemos decir, el mismo paquete que queremos denegar aquí, podemos permitir por el dueño, porque vamos a agregar, antes de denegarle, a permitirle por el MAC. Entonces, tenemos granularidad, no es necesario aceptar todos los tipos de paquetes que generalmente no queremos, solamente porque el dueño quiere usar este servicio. Podemos crear una excepción, solo por el dueño, y a denegar todos otros, el mismo tipo de paquete. Granularidad, es muy importante. Sin granularidad, creamos reglas abiertas, no tenemos muros de fuego. Con granularidad, podemos cerrar la conexión muy bien, y hacer solamente pequeños hoyos por usuarios particulares. Y cuando se destruye la red, porque el dueño quiere jugar con algo inseguro, él no puede gritar a nosotros, que la red está inseguro, porque podemos decirle, discúlpame, cuando tú me preguntaste por esta conexión, te dijo, es muy, muy peligroso, este tipo de conexión es muy, muy inseguro, y tú me dijiste, ¿quién firma tu cheque? Entonces, te da este permiso, y es tú que te destruiste este sistema, no yo. Es muy importante, después de distribuir un paquete, ¿qué vamos a hacer con él? Y aquí, menos j, la disposición, menos j por jump, ¿qué es la disposición? Tenemos todas las disposiciones disponibles. Podemos menos j, except, que dice, el paquete que distribuimos anteriormente, vamos a aceptarle. Entonces, tal vez vamos a permitirle ir a través de enlaces y salir a internet, o tal vez vamos a permitirle a conexionarse al servicio de correo al muro de fuego. Cualquier, vamos a distribuir el paquete, y después con menos j, tal vez vamos a aceptarle. O tal vez vamos a denegarle con drop, pero sin avisar al enviador del paquete que estamos denegando su paquete. Estamos tirando su paquete en la basura. No vamos a avisarle con menos j drop. Solamente vamos a tirarle, y al otro lado de la conexión, el usuario está esperando. Esperando, 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 y él va a esperar hasta el punto que el decide, es algo mal aquí. Porque no vamos a avisarle de nada, solamente vamos a tirar su paquete. Y él va a esperar hasta el fin del mundo. Si queremos avisarle por qué estamos denegando su paquete, podemos menos j, reject, menos menos reject, with type, entonces podemos decirle, estamos denegando este paquete porque tu madre se veste con botas de guerrero, yo no sé. Pero podemos poner una razón, denegarle, y enviarle el mensaje. Entonces, él va a ver que, oh, tú estás denegando mi paquete. Y él no va a esperar. Los dos son muy parecidos. O podemos poner el paquete en el pool, que vamos a acceder más tarde. Para encuarle. Recuerdas que tuvimos cadenas naturales. No son en el diagrama de flujo, porque no son partes de epitables naturales. Entonces, en cualquier cadena natural, podemos con menos j, enviarle a nuestra cadena propia. Y si no encuentra una regla en nuestra cadena propia, que puede distribuir este paquete, y ven al fin y no más, va a usar, va a, yo no sé, denegarle, va a usar, yo no sé, probablemente va a denegarle. Debemos hacer una regla, al fin, que dice, al fin de cuentas, denegarle. O, mira, podemos al fin de esta cadena que escribimos nosotros, poner menos j, return. Que dice que, si entramos en la regla filter, en la tabla filter, en la regla forward, y en la regla forward, en un lugar, va a enviarnos a esta cadena, para evaluar cosas, y si no encontramos una regla que sirve aquí, menos return, va a regresarnos a la cadena de forward, a continuar. Entonces, podemos escribir aquí, funciones. Es, absolutamente, es como escribir en función, en IPTables. Y es como se usa cadenas propias. Tal vez tenemos una cadena de reglas, que puede usarse por más de una cadena, en el sistema propio de IPTables. Entonces, no es necesario reescribir la misma secuencia de reglas diez veces, creerle una vez en una cadena propia, envíale a la cadena, y podemos regresar a continuar, o no, si queremos. Es con una función, en programación. Tiene mucho poder, IPTables. Mucho poder. También, en la excepción, recuerdas que te digo que cualquier regla de los aquí, cualquier de las disposiciones, si tenemos un paquete que sirve, que tenemos en descripción por el paquete que sirve este paquete, menos J, de cualquier de las cosas aquí, se termina en la evaluación en la cadena. No va a evaluar más. Con la excepción de menos J, log. Log, él va a escribir la descripción del paquete en tu log, con menos menos log prefix, entonces puede ver, puede poner aquí raw pre-routing, para saber que este fue un log en la cadena raw, en pre-routing, y tal vez otra palabra para describir qué regla. Menos menos log level, son los log levels de syslog, normalmente log level 6, que es informativo, tiene mucha información. Entonces, va a darte mucha información del paquete, su fuente, su destino, cualquier que tiene. Él va a escribirle en messages, probablemente, var log messages, por nivel, normalmente 6, con un prefix de una cadena de caracteres que podemos usar con grep, para ver qué pasa con esta cadena, por esta regla. Entonces, cada vez que escribe un log, debe escribir un log prefix diferente de los otros, para accederle por grep o cualquier, para ver cada una de tus reglas. Y después, él va a continuar su evaluación. Log no va a terminar evaluación. Mira él. ¡Wow! Menos J-Balance. Sí, podemos usar el muro de fuego, y pitarles NetFilter, para balancear cargo de paquetes que entran en el sistema. Tal vez, atrás de 4 o 10 o 20 servidores web, si tenemos un sitio muy grande, podemos poner más de un servidor web, y podemos balancear el cargo, atrás de las direcciones, del servidor, de los servidores. Con round robin, con menos J-Balance. No es necesario comprar un dispositivo que cuesta mucho dinero. Tenemos aquí. También con DNS podemos hacerlo. Y también, si quieres decidir a balancear, pero no igual, tal vez más conexiones a uno del otro, porque uno tiene más ancho de banda del otro, con QS, porque él puede crear un peso, para enviar más conexiones a uno del otro. Diferentes maneras, a balancear cargo. Y por QS podemos balancear cargo de salida. Esta es para balance de entrada. Por paquetes que quieren entrar en nuestro sistema. No por salida. Pero con QS por salida también. ¿Bien? Pero, ¿recuerdas que hablamos anteriormente de masquerade? Disculpa, de NAP, para reescribir paquetes, para cambiar sus direcciones de fuente, por sus direcciones de destino. Entonces, si tenemos direcciones fijas, por un destino, y ven un paquete, por un puerto, tal vez puerto 80, que no es el muro de fuego, es otra máquina, podemos evaluar, menos P, protopolo, menos P, TCP, menos menos D por 80, menos J, D NAT, que dice, cambia su dirección, envíale a, y podemos poner, menos menos, menos, ah, destination, ah, IP address, y la dirección donde queremos enviarle, tal vez en la DMZ, y podemos poner, también con dos puntos, un puerto diferente, con D NAT, con SNAT, si sabemos, la dirección del muro de fuego, porque él está fija, podemos, antes de enviar los paquetes, de nuestra red interior, a internet, cambiar, por su dirección de fuente, usar la dirección del muro de fuego, público, y si lo conoce, con SNAT, podemos declararle, escribirle, pero si no lo conocemos, porque es dinámico, podemos poner, menos J, masquerade, y él va a buscar, al momento, cuál es la dirección, pública, del enlace, de salida, por, este paquete, y él va a darle, esta dirección, son por NAT, y REDIRECT, puede redireccionar, un puerto, por otro puerto, son, maneras, de disposición, de un paquete, describimos, describimos el paquete, y después, vamos a, aceptarle, redireccionarle, reescribirle, vamos a escribir un log, para decirnos, de dónde ven este paquete, vamos a, decir al usuario, por qué, vamos a evaluarle, en un, tal vez, una función, cualquier, entonces, cuando regresamos, en la, sesión, siguiente, actualmente, vamos a crear, un pequeño muro de fuego, y, vamos a ver, cómo, entonces, ahora, es la teoría, y, en la semana, que sigue, tal vez, por tres o cuatro, otras semanas, vamos a aplicar, la teoría, para ver, actualmente, cómo, podemos hacerle, y cómo sirve, entonces, gracias, 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 gracias,